y bueno a todos qué tal cómo estamos bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal del coleccionista multiversos bienvenidos a lo que va a ser la tercera parte de los enemigos del coleccionista chicos vamos a hablar de uno de los problemas yo creo que generan más pérdidas de pasta en el coleccionista que dan más dolores de cabeza al principio de cuando empezamos a coleccionar y que hasta que no llevamos unos años o nos informamos bastante bien de dónde hay que comprar creo que es lo que más nos puede fastidiar y trastocar la economía y esto porque lo digo bueno esto por experiencia propia no cuando cuando empecé yo a coleccionar uno de los problemas que tenía es que no sabía dónde se compraban las figuras yo veía las figuras y decía joder y esto no lo compro y como lo como lo consigo y dónde voy y las primeras compras son desastrosas porque normalmente vas a comprar a los grandes almacenes vas a comprar a bueno pues el típico ebay vas a comprar a sitios que dices tú bueno pues aquí más o menos tal y ahí te timan y ahí te meten unos palos tremendos y ahí pues al final dices oye he comprado una figura que si la llego a comprar en un sitio especializado me hubiera costado un 20 un 30 por ciento menos y por no saberlo por desconocimiento vale pues al final he acabado palmando mucha pasta y obviamente la pasta es un enemigo también os aquí esto se junta un poquito todo no al final dices joder es que uno de los problemas del coleccionismo es que es muy caro coleccionar es que cada vez es más caro coleccionar no es que yo cuando empecé vale era mucho más barato o sea estamos hablando a lo mejor de un 15 un 20 por ciento menos de precio hace tres años de lo que está ahora con el tema de la subida de precios general en el mundo que está con la crisis no entonces qué pasa chicos hoy en día lo que hago y sigo haciendo es intentar buscar nuevas tiendas que bueno nuevas tiendas o incluso nuevos mercados fuera del europeo para poder conseguir esas figuras a un precio más económico vale y esto es lo que vamos a tratar hoy vamos a hablar un poquito de dónde podemos encontrar esas gangas donde podemos encontrar esas tiendas que pueden darnos un poquito más de bueno respiro económico no sobre todo ahora es decir bueno por ejemplo las marvel legends aquí en españa están alrededor de entre los 30 y los 35 euros vale las normales luego están las deluxe que se van a 40 50 bueno dependiendo ya bueno de luxe lo que llaman ellos de luxe pero que es una figura normal con un poco más grande vale entonces y en 10 multivers pasa tres cuartos de lo mismo lo que pasa que es verdad que he visto que en marvel legends sí que podemos conseguir precios un poquito más económicos pues dependiendo buscando dónde y tal y en 10 multivers es un poco más difícil pero aún así he encontrado sitios en los cuales podemos encontrar figuras a un precio más o menos razonable y qué sitios son estos pues a ver primero ya sabéis que en españa ha salido mira vía vale que es una tienda nueva que bueno es del grupo alibaba que bueno pues es como una especie de amazon y están haciendo pues como acaban de sacar pues están dando pues descuentos y demás y ahí puedes conseguir algún descuentillo y te puedes sacar figuras de marvel legends o de esas figuras o de lo que tengan tienen esas figuras de c multiverse y que yo he visto y marvel legends más bueno dejadlo tienen todo vale black series y demás si os interesan también tienen de eso llamamos si no he visto mafex tampoco he visto y bueno pues marcas así un poco mezcla alguna tienen pero muy poquito vale y bueno pues descuentos de hasta 15 euros puedes llegar a tener si es la primera vez que compras con lo cual bueno si os interesa alguna de esas pues es un sitio donde comprar pero bueno esto sería algo muy pues esto si veis el vídeo dentro de tres meses a lo mejor ya no está con lo cual donde estoy mirando yo pues antes era más caro comprar en aiexpress que en una tienda de aquí pero actualmente me he dado cuenta que oye ha cambiado esto se ha cambiado de repente veo que hay page punchers por 28 euros vale con envío incluido que aquí o sea que en cualquier tienda te vale más de 30 entonces dices bueno es verdad que te ahorras 34 gritos pero bueno al final son 34 gritos aquí 34 gritos allá 10 gritos aquí 10 gritos allá y al final te vas ahorrando pasta lo de amazon japón lo de ami ami lo de tiendas japonesas para comprar figuras niponas rollo mafex rollo sh figuas figma y amaguchi estas cuatro marcas que serían yo creo que las más interesantes de pillar vale pues estas figuras las podéis encontrar en estas tiendas a mí a mí me está a punto de llegar algo vale que ya lo veréis en el canal de nin nin ya he tenido experiencias bastante buenas vale con con nin nin y bueno con amazon japón para mí es la mejor pero también es verdad muchos decís no arturo pero es que en amazon japón hay poco stock vale sí puede ser que haya poco stock pero hay restocks vale a ver cuando tú eres coleccionista tienes que desarrollar una habilidad de caza vale tienes que saber que el coleccionista sale a cazar por algo porque se llama cacería no pues porque tienes que estar así vale y en cuanto sale la oferta haber estado peinando el mercado para poder conseguirla y esto es así y es algo yo creo que es una parte del coleccionismo que a mí me encanta me encanta o sea el buscar la oferta y la y la satisfacción que te da el encontrar una figura que querías a un precio inferior al que tú pensabas que podías conseguirla eso es de los mayores placeres que te puede dar el coleccionismo vale eso creo que me dejes en comentarios no si os ha pasado no que decir joder arturo pues sí macho yo el otro día me encontré tal figura me voy a decir incluso qué figura es que bueno está más o menos a este precio la venden y de repente encontré una pum a 90 o 20 30 uno más barata y claro me tiré de cabeza y la tengo aquí y estoy súper contento vale y estas cosas pasan vale pero para que pasen tienes que estar pendiente vale si no tienes paciencia si no te va pues una de dos o deja de coleccionar o vas a perder mucha pasta vale la paciencia es un aliado para el coleccionista o sea estamos hablando de los enemigos pero los aliados uno de los mayores salidos es la paciencia vale y el perseverar y el encontrar buscar todo esto o sea es un aliado y es donde vosotros tenéis que haceros fuertes para poder conseguir figuras que estáis buscando yo estoy en plan pues eso con la cat woman está de los cojones de hash de mafex no sé si sacarán antes un reissue o yo la conseguiré a buen precio en el mercado de segunda mano que es donde están ahora mismo y donde se pueden encontrar pero estoy ahí viendo a ver dónde puedo conseguir a ver a un precio razonable y estoy así y me ha pasado así con la mayoría de figuras que estáis viendo de mafex ahora mismo que si me habéis preguntado muchos hoy arturo precio de black panther precio del hulk buster precio del tal pues digo mira pues está me las he conseguido por debajo del precio de salida por debajo del precio de salida como lo he hecho pues buscando buscando y en cuanto he visto el tal pues me he tenido que lanzar eso también hay que tener suerte hay que tener pasta para poder hacerlo en el momento por ejemplo ya tengo otras en el radar que a veces es que esto pasa también no que pillas una porque es una oferta que te cagas pero de repente ves otra que también quieres y que es una oferta que te cagas pero claro si no puedes gastarte lo todo sea porque no tienes pasta suficiente y ahí dices hostia que hago pues te jodes normalmente si no quieres tener un problema económico si no quieres tener un problema con otro enemigo público vale que es la pareja vale la pareja que normalmente lo es hay parejas que no hay que decirlo vale a lo mejor estamos hablando de un 90 a 10 porcentaje de 90 no son aliados y 10 si son aliados cuando son aliados hay un problema económico vale porque si los dos sois coleccionistas eso es un descojone de precio y luego chicos otra cosa otro otro gran enemigo del coleccionismo es el ansia es el no saber parar es el 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 cómo decirlo realmente el problema más grande que tenemos ese ansia del coleccionista que es insaciable es la sed de figuras que se va generando que vas creando que es un monstruo que crece dentro de nosotros y que tenemos que tener controlado vale tenemos que intentar controlarlo esto lo hablamos en otro vídeo pero creo que también hay que sacarlo en este como enemigo porque es un enemigo muy grande y creo que bueno pues nos hace un flaco favor muchas veces no el no no compra la compra porque tenemos al al bichito malo aquí dando por culo y el bueno aquí y normalmente el bueno pierde normalmente uno pierde porque te puede el ansia de esa figura me gusta y la quiero ya pero es que tienes que pagar lo de los niños la luz de los que no sé cuánto ya pero es que mira cómo mola es que cada vez que la veo y en eso claro las redes sociales las tiendas tú mismo pues eres el que estás consumiendo todo el rato te están entrando todo el rato inputs de compra 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 y los dos hijos cada vez hace más pequeño el bueno va desapareciendo blog y se queda el malo y al final tú le das a comprar y a los diez días o a los pocos días ya lo tienes en tu casa con lo cual otro enemigo que tenemos ahí tenemos muchos enemigos si os dais cuenta muchos enemigos pero que nos generamos nosotros mismos a fin de cuentas nosotros podemos decir oye para yo me puedo controlar o sea el autocontrol es un aliado el autocontrol sería el mayor aliado que tenemos también para tener una colección y unas cuentas saneadas que eso es súper importante chicos el saber autocontrolarse y decir oye no porque este este mes no si lo pierdo lo he perdido y ya está vale y es verdad que luego te viene cuando pierdes esa figura y ya no la vuelves a encontrar te jode un huevo porque sí porque también dejarme en comentarios os ha pasado de decir joder no tenía plata o pasta o dinero en ese momento y no pude comprarla me la quitaron y luego ya no lo ha vuelto a encontrar y estoy cabreado por ello entonces pero claro de decir coño pero ya es que quiero comer es que no quiero comer a base de figuras las figuras no se comen vale eso para empezar y hay que tener cuidado con eso así que chicos para recapitular un poquito todo todo esto que hemos estado hablando vale tenemos por un lado que todo está muy caro por otro lado que tenemos una ansia viva por coleccionar que eso es el vicio vale que tenemos que esto es como el tabaco al final el tabaco no lo puedes dejar porque es un vicio y esto tiene no tiene nicotina no afecta a nivel a nivel salud pero si afecta a nivel económico sí que te puede afectar a nivel pareja vale eso también yo mi mujer voy a hablar de mi experiencia un poquito para que veáis mi mujer al principio bueno eran pocas y no no lo comparte no lo pero decía bueno pues yo claro como como yo tenía un canal de youtube anteriormente que se llamaba drogames de videojuegos para móvil que lo dejé cuando nació mi hijo pues yo tenía ganas de hacer algo de youtube me gusta youtube me gusta comunicar me gusta tal y dije bueno digo pues voy a empezar a subir figuras tal no sé qué entonces yo se lo plantea a mi mujer como un oye por un lado va a ser unas figuras pero por otro lado voy a hacerlo como una especie de trabajo también para que a mí me dé pasta y que pues sea más o menos que se autoalimente vale y que pueda yo mantener esta colección a base de mi trabajo con ello no entonces bueno por ese lado pues lo entendió pero pero claro cuando me empezaron a llegar oleadas 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 de figuras porque el año pasado fue de putos locos ya lo sabéis todas las que vinieron eran mías o sea me se me quedaban mías es verdad que muchas eran de tiendas pero pero otras muchas no entonces mi mujer veía eso y decía bueno y tú pero pero cuando vas a parar y esto cómo va y esto no sé cuántos mis padres porque no sólo tu pareja el entorno también te machaca como coleccionista vale no es que sea un enemigo pero es un es un como diríamos un daño colateral que tenemos no que no lo entienden la mayoría de la gente llegan a tu casa ven las figuras y algunos y las disfrutan viéndolas y otros dicen pero tío para qué te gastas dinero en eso no sé qué pues mira yo siempre les digo digo mira yo me lo gasto en esto tú te lo gastas en el alcohol o tú te lo gastas en tu coche o te lo gastas en el ordenador de miles de euros y cada dos por tres le cambias tarjetas gráficas o te lo gastas en cualquier cosa que te mole en el fútbol en camisetas en lo que te dé la gana y yo no te digo nada por ello yo me parece bien oye te gusta pues fantástico yo pero lo que no puedo o sea lo que no me gusta es que si yo a ti no te digo nada tú a mí no me tienes que decir nada es decir me gusta porque porque a mí me recuerda a mí a mi infancia son figuras que me gustan es que ya está o sea que no tengo más es que me gusta ya está es un hobby y como hobby bueno pues tiene pues ese gustito que te da cuando lo haces la gente que lee la gente que juega videojuegos cada uno tiene su placer ya está y hay que comprenderlo como tal y eso lo que tiene que entender la gente tu pareja el problema que con la pareja y por eso lo pongo como enemigo enemigo en el sentido de joder enemigo del coleccionismo no no es que sea enemigo tuyo pero obviamente tu pareja lo que quiere es pues bueno que el dinero en ella en los niños en tal y que y que no y que no se te vaya de madre porque muchas veces se nos va de madre y a veces no controlamos los gastos y decimos hostia puta es que ahora tengo que pagar esto del niño y no tengo y tiene que tirar ella del carro o tiene tal entonces ahí eso es culpa nuestra porque es el ansia que os decía no tenéis que controlar os para que no pasen estas cosas vale esto parece más que estos vídeos parecen un poco coleccionistas anónimos no sé si tendré tiempo en algún momento de la historia mis hijos son muy pequeños y es que no puedo pero me gustaría hacer lives vale directos con vosotros hablando de estas cosas de estos temas no que cada uno me explique y si me expongas vuestros vuestros casos para que la gente vea como como que pasa no como les va a otros coleccionistas porque o sea gracias a las redes sociales podemos conectar entre coleccionistas pero si no existían las redes sociales estaríamos bastante jodidos los coleccionistas porque nos sentiríamos muy incomprendidos porque no somos muchos y claro note sea el único que te puede entender cien por cien es otro coleccionista o sea lo que estoy yo diciendo aquí lo vais a entender vosotros porque sois coleccionistas porque en algún momento os ha pasado y si no os ha pasado comprendéis la situación vale ya os ponéis en mi lugar o yo me pongo en vuestro lugar y digo a por cada uno tiene variables tiene diferentes entornos diferente economía tiene cosas distintas pero al final más o menos nos entendemos entre nosotros a miras que esto me pasa a mí joder esto te ha pasado a ti vaya putada a mí me ha pasado pero me ha pasado otro entonces me gustaría hacer algo así no con vosotros un directo y hablar y oye venga hoy tú esto que te opinas como como lo llevas tú qué haces qué es lo que sea que estaría guay yo creo el atacar por aquí el tema no pero bueno para ahora sí cerrar vamos a cerrar ya ya hemos recapitulado vamos a cerrar el vídeo comentando un poquito donde vamos a comprar para robarnos pasta pues siempre buscar vale información buscar sitios preguntar iros a facebook y metros en grupos de facebook seguirme a mí seguirme a mí no o seguirá a youtubers que os puedan ayudar preguntar y a mí me preguntáis por ig por ig por facebook no me preguntéis chicos de verdad porque es que no me entero por dije por instagram o sea por facebook por facebook no me entero de nada sólo mandarme por instagram que es por donde me entero por otro lado que lo veo cada dos semanas tres y no contesto y cuando lo veo me da cosa sabe pero si tenéis dudas preguntarme por ahí vale intentaré contestaros en cuanto en cuanto lo vea en cuanto tenga tiempo vale entonces para que vosotros lo lo sepáis vale que hay gente que te puede ayudar hay otros coleccionistas que te pueden ayudar oye dónde puedo comprar esto a ver si me preguntáis cosas de méxico obviamente yo de méxico no soy pero hay seguidores en el canal que si dejáis un comentario pues a lo mejor os pueden ayudar oye chico yo soy de méxico donde puedo comprar donde puedo estar en este mismo en este mismo vídeo podéis dejarlo y salir de dudas hemos hecho algún vídeo que otro hablando de méxico de edad pero vale quiero que que no sintáis vosotros cohibidos o en plan perdidos teniendo herramientas para poder vosotros salir adelante cosa que yo cuando empecé pues ni con youtubers había o sea yo no había ningún canal que estuviera un poquito orientado a ayudar a los nuevos coleccionistas a pues eso saber por donde tienen que tirar vale entonces nada lo dicho comprar cosas de japón directamente sale más barato en japón normalmente vale el tema de aduanas y demás tenéis que preguntar en vuestros respectivos países vale cómo funciona en enteraros de cómo va vale pero ya os digo con amazon japón eso está todo incluido y os quitáis ese problema si queréis intentar con a miami o con nin nin pero podéis aceptar luego hay tiendas chinas también que podéis encontrar cositas que son interesantes y que pueden salir bien de precio vale ya en todo y está por ahí está one six kids que he hablado ya alguna vez perdonad por los cortes a veces que es que con la alergia estoy fatal y me dan dos y tal y me muero aquí en mitad del vídeo pero bueno lo dicho chicos podéis encontrar la solución vale a todos estos problemas el ansia es algo que tenéis que controlar vosotros es algo que no os puede ayudar yo puedo haceroslo ver puedo deciros esto puede pasar esto pasa esto a mí me ha pasado pero el único que te puedes ayudar es a ti mismo tú es decir oye tienes que encontrar tu fuerza de voluntad y pues tienes que encontrar tu autocontrol para poder salir de ese problema porque es un problema es un pozo negro el tema de del ansia y de no saber parar no entonces podemos hablarlo puedes puedes hablar me lo puedo comentar me lo jode arturo es verdad a los cuantos pero hay que tener cuidado con esas cosas coleccionar sí pero con cabeza y muchos de vosotros ya me vais comentando oye he cambiado cantidad por calidad ahora soy mucho más selectivo ahora ya voy controlándome mucho mejor y eso a mí me alegra leerlo porque yo joder oye pues fantástico estamos todos madurando poco a poco y vamos evolucionando favorablemente hasta aquí vamos a dejar el vídeo de hoy esta tercera parte vale que creo que hemos aglutinado ya todo lo que faltaba de los enemigos quiero que me dejes en comentarios si me deja alguno pensáis vosotros que hay algún enemigo más por ahí escondido vale no me digáis mi madre porque bueno o sea mi madre me refiero que vosotigas no a mí mi madre en vez de mi novia en general el entorno sé que es más complicado que entienda nuestro nuestro vicio y nada dejar un buen like suscribiros al canal de la campanita para que se vayan a un vídeo recordad mis redes sociales ticto aquí está en facebook y nos vemos en un próximo vídeo del coleccionista multiversos hasta la vista coleccionistas y